A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en la esquina ruda tenemos a La Siena. A dos de tres caídas, en la esquina ruda, en la esquina ruda, en la esquina ruda, en la esquina ruda, en la esquina ruda. En la esquina técnica, tenemos a tres elegantes enmascarados, un trío integrado por Máscara Sagrada, Hijo del Santo. Y como capitán de su bando, ¡El Misterioso! ¡Gol! 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 el misterioso sobre el plan de ataque el plan a seguir en lo que será la segunda caída la etapa intermedia está regresando ya el misterioso aquí está el llamado para lo que será la segunda caída aparece el gánster de la crónica Arturo Rivera gracias Miguel ni tiempo de montar en su caballo la fiera y máscara sagrada vea usted el tratamiento y goza la fiera al saber que la maldad está de su parte y que decir de este duelo que quiere encontrar misterioso precisamente con fuerza guerrera por una lucha titular abajo el santo y donde traen a Don Emilio el charles de la lucha pues a maltraer desnucadora sobre fuerza guerrera este México Angelino queriendo destrozar hasta el pelo de la cabellera más cotizada de la lucha libre se electrizó fuerza guerrera hace pum con el coco ahí oígalo usted y Raúl Sarmiento se está fraguando colón de la venganza de los técnicos si la verdad la reacción ha sido excelente y la manera en que pues misterioso está intentando pues reaccionar ante fuerza guerrera lo quiere acorralar a una lucha por el campeonato vamos a ver si finalmente lo logra ya fuerza guerrera parece que ha dado que se va a enfrentar en algo especial a este misterioso pero hay que estar muy atento a lo que suceda entre ellos dos y por lo pronto que les parece este Pepe Casas como ahora como referi estelar de la arena pues hay que aplaudirlo renovarse o morir y ahí lo tenemos un señor que sabe todo de lucha libre ahí está el misterioso va sobre fuerza guerrera fuerza guerrera lo invita a que se suban al cuadrilátero Charles dice súbase nene y ahí es lo que se distrae es lo clásico por andar de publico y relacionista pero saca colmillo largo y retorcido vamos a ver adiós Mr. Champion pero están desfigurando este misterioso anda con el chamuco dentro pero vaya capacidad de reacción y fuerza guerrera vuelve a equivocarse la gente expectante ahí en primera fila el hijo del santo vaya codazo sobre la piedra lo proyecta nuevamente ahí lo espera y fuerza guerrera dice on toy porque lo han estrellado una y otra vez quebradora de máscara sagrada sobre Arturo Casco la fiera y le manda quedarse arriba solito frente a estos empurecidos máscara y el hijo del santo claro optó por lo más sabio cambiar de opinión aquí está Charles no puede aprovechar la distracción de máscara que tiene reflejos velinos vaya vaya Charles la pesada se llamaba buena en serio la espalda se pega en la boquita otra vez se enoja pega las cuerdas y el que paga los platos rotos es fuerza guerrera vaya desconcierto en el bando rudo en este momento Raúl y la verdad está muy desconcertado el bando rudo porque pues definitivamente los técnicos están muy fuertes en este momento y mira ahí nada más a este misterioso castigando fuerte y en serio a fuerza guerrera que se llega de un foul que nunca existió no porque todos vimos que la rodilla fue al estómago pero buscan llevar agua a su molino ahí lo va a esperar y nuevamente y dice que es foul les juro y les perjuro que fue foul pero nada fuerza guerrera elegantemente vestido ahí con piel ahora Charles le devuelve la medicina muy bien don Emily Charles aunque aquí lo reciben con tremendo patadón al abdomen proyección contra la esquina pues le falló a Charles desnucadora al toque de espaldas el vuelo del santo sobre la fiera ingresa fuerza guerrera falla me rindo pido paz y para que se eduque el misterioso le da tremendo cachetadón este misterioso se hinca fuerza guerrera estrategia pura ya le dice el güero rangel tened piedad de un arrodillado que hay dos rendidos pero este anda encendido y fuerza guerrera pues lo único que evitó porque la derrota ya estaba es que le dieran más sopacos innecesarios aquí están levantando la mano en señal de triunfo Pepe Casas como refiri ahora zapato blanco y toda la cosa queriéndole hacer al Pedro Navajas en cuanto a elegancia y aquí vemos la repetición vea usted sensacional primero la desnucadora para llevárselo después al toque de espaldas y lo que vamos a ver fuerza guerrera falla y dice para qué quiero buscarle tres pies al gato al fondo vemos al santo rendir a Arturo Casco la fiera y lo que decíamos vaya duelo enconado que tienen fuerza guerrera y el misterioso que se vende el mismo peso pero ahí en el tonelaje es como se ve un poco más ancho quizá el misterioso pero fuerza guerrera no canta nada mal la ranchera la gente metidísima porque sabe que si viene a la arena México tiene el espectáculo garantizado con figuras de primerísima clase el iniciador tiene la palabra los demás son imitaciones y ahí está un campeón con toda la barba fuerza guerrera poniéndose de acuerdo con la fiera en cuanto a la estrategia a seguir ahí está Emilio Pelosuelto Charles vea usted como se dicen vamos palabras de aliento como que se les aparecía Santa Claus antes de tiempo pero para nada era el volador y esto ya entra a la tercera caída van empatados porque vamos yo no me he subido está la situación en serio que explota que dice Emilio Charles el rey del Beauty Bull mi querido abre el vistazo gracias gracias Arturo Rivera vámonos esta tercera que pasada directamente sobre el rey del Beauty Bull va a poner al hijo del santo con candado va la tercera proyecta con tijera sobre este niño Charles que a base de rudeza a base de imprudencia está descendiendo qué forma de descender para que aparezca este luchador abigarrado Miguel Hinares si así es el misterioso un equipo llamativo un equipo espectacular como los que acostumbra este hombre el misterioso en este duelo frente a fuerza guerrera quien ganará ya le está rompiendo la máscara quedarán 199 capas más esta etapa es una de las más preciadas para que aparezca este es un rudo con toda la barba que es la fiera él quiere ingresar al cartómetro de los rudos Arturo Casco la fiera es excelente luchador mientras tanto Pepe Casas la nueva imagen 1991 de los referis y misterioso esta es la cara de misterioso vaya acercamiento sensacional y a base de golpe cuando Pepe Casas se interpone y está descendiendo fuerza guerrer el hombre que hoy trae un traje de piel de tortuga niña con su butarga paquí misterioso tiene ya la tapa rota y vaya guillotina de Arturo Casco la fiera vean lo que es la prudencia lo que es la pulcritud hasta que no le da la mano ahí Rangel se interpone y Pepe Casas dice fuera fuera señor y aparece el rey del beautiful Emilio Charles venga dándose gozo pleno y ahí aparece el hijo del santo para que Tete a Tete golpea el de Orizaba del estado de Jalisco y aquí el poblano Arturo Casco la fiera para que venga un reglete y una quebradora invertida cerca de la escena impresionante está saliendo humo Raúl Sarmiento vaya ritmo de lucha y ahora la venganza ya de misterioso que le rompe la máscara fuerza de Herrera mientras que aquí está golpeando que temperatura el punto de bullición está apareciendo le está quitando la tela adhesiva plástica que tiene sobre las muñecas aquí para que le esté tapando quiere hacer ahí un tru tru mientras tanto Arturo Casco la fiera lo proyectan de esta forma Miguel Hinares que luchó bueno pues son de los mejores gladiadores que tenemos en México eso está demostrado y aquí está el misterioso en este duelo tremendo vaya pique de estos hombres ya con las capuchas hechas pedazos ahí y los diseñadores de modas pueden dormir tranquilos porque en el hijo del santo no tienen competida mientras que aquí vaya sentor sobre el rey del beautiful vean este lance de máscara sagrada un super bellísimo a base de fuerza misterioso y fuerza guerrera ambos están ya cuando la tapa el apunte de Miguel Hinares si hay sangre ya ahí en el rostro de fuerza guerrera pique ahí tremendo de estos hombres tenemos este acercamiento vean ustedes la máscara hecha prisas y el güero Rangel se interpone por el otro lado Pepe Casas a base de fuerza el hijo del santo quita Pepe Casas esto es para la historia para que se interponga este rudo rudísimo y le golpea de esta forma misterioso el estadounidense vaya desnucadora impresionante señoras y señores de lo mejor que hemos visto en este pique de hombres en este pique de rudos ya hay sangre sobre la máscara de misterioso pero que forma de apretar fuerte 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 y la tapa de misterioso rota milagrosamente aparece Arturo Casco la fiera pasar de frente se alcanza a quitar Pepe Casas para que aparezca el rey del beautiful con una doble Nelson y vaya patada una de frente espectacular el tope en cascada y esto es verdaderamente ciclónico proyectó de esta manera y esto Raúl Sarmiento puede ser lo histórico de hoy fue sensacional ese lance del hijo del santo luego de planchar luego de planchar a un contrario fue sobre el otro de una manera sensacional esta es lucha vean como lo va a llevar Arturo Casco la fiera impresionante esto nunca lo habíamos visto por eso Arturo Casco la fiera quiere ingresar al cartómetro de los rudos prodigándose sublimándose misterioso un hombre que también quiere ingresar a los cinco grandes de Televisa así proyecta en la flecha esta lucha tiene que hacer de lo mejor hay que premiar un reglete y una quebradora invertida la lucha más emotiva esta es una quebradora sobre la espalda y se está rindiendo vamos a ver cerca está Raúl Sarmiento ese rindió y es el capitán y es el triunfo del misterioso lo había prometido que era corralar a una lucha por el campeonato a Fuerza Guerrera ahí sube el skin y lo pide al público y dentro de poco tendremos noticias para saber si realmente logra por fin su cometido gran lucha verdaderamente aquí misterioso le dice a Riberita no te veo no te veo no te veo que bárbaro que lucha hemos visto sensacional uno se congratula de poder transmitirles toda esta emoción que brindan los que hacen la lucha los que están en el cuadrilátero observe esto que es histórico vamos un tope en cascada y proyecta de esta forma el hijo del santo esto solamente tiene un adjetivo preciso y precioso la maravilla de la mejor lucha libre del mundo a través de Televisa mientras tanto estamos contigo Raúl bueno pues ya están los comisionados se acercan con fuerza guerrera fuerza guerrera obviamente dice que no porque aparte de que su estado físico es bastante malo ha perdido sangre y el líquido vital pues no se regala no es agua ya el anunciador oficial sube y vamos a escuchar ante la honorable comisión de box y lucha del departamento del DF el misterioso deposita el reto por el campeonato mundial que puede ser a fuerza guerrera bueno el reto ya está hecho pero faltan muchas cosas para que se decida vamos tiene derecho a pedirlo porque triunfó en esta ocasión esto tiene historia y recuerde que la mejor lucha libre del mundo claro en las estrellas de este viril de box que la mejor que la mejor es